Muy buenas tardes señoras, señores, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en el que don Francisco José González González nos va a hablar de un trabajo que ha venido haciendo el Real Observatorio de la Armada durante mucho tiempo, desde su fundación prácticamente, y que nos va a explicar él, nuestro compañero, como he dicho, nuestro compañero académico, don Francisco González González. Tiene la palabra la secretaria general y la institución a la señora de la Ley de Bordés para dar lectura al acta. En la sesión de Junta de Gobierno, celebrada por esta academia el 28 de febrero de 2023, recogida en el acta número 385, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2023-2024 la conferencia titulada La Carta del Cielo, a cargo del ilustrísimo señor don Francisco José González González, doctor en filosofía y letras, sección de geografía e historia por la Universidad de Cádiz. Funcionario jubilado del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos entre 1983 y 2020, desempeñó su labor en el Real Instituto y Observatorio de la Armada, como director técnico de la biblioteca, el archivo histórico y la colección museográfica de la institución. Entre 2008 y 2020, ejerció las funciones de director técnico de las bibliotecas de la Armada de la Red de Bibliotecas del Ministerio de Defensa, es miembro del Grupo de Estudios del Siglo XVIII de la UCAP, entre otros méritos, y también académico de número de la nuestra desde el 21 de junio de 2023, si bien su ingreso tuvo lugar el 25 de enero de 2022. Muchas gracias, señor Araida Bordero. Tiene la palabra el de usted y su no señor, don Francisco José González González, para proceder a dar su conferencia sobre la Carta del Cielo. Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, estimados todos, señor presidente, autoridades civiles y militares, amigos, compañeros del observatorio. Para mí es un tremendo placer volver a repetir como conferenciante de la Real Academia San Romualdo. Lo hice ya hace unos años antes de ser académico. Lo hice después con mi discurso de ingreso y lo hago hoy por tercera vez para hablar de algo que tiene mucho que ver con la historia de la astronomía y con San Fernando. Porque lo que yo hoy les voy a contar aquí es algo que ocurrió muy cerca de nosotros, pero que a la vez estaba ocurriendo en 18 sitios de todo el mundo. Y que normalmente es algo que pasamos por alto a la hora de entender la capacidad que tiene el Real Observatorio de la Armada, que ha tenido desde su fundación en el siglo XVIII, de trabajar en colaboración con otras instituciones científicas de todo el mundo. El tema de la charla, como pueden ver en la imagen, es la carta del cielo. La carta del cielo, yo vi que en el título inicial que circuló en la academia y en el propio programa se quedaba un poco corto y para la presentación de hoy le he puesto un subtítulo que es Catalogando Estrellas desde San Fernando. Porque quiero que todos tengamos un poco la idea de cuál fue el trabajo que se hizo aquí por mucha gente y a lo largo de mucho tiempo. Desde la más remota antigüedad se había pensado que las estrellas estaban colocadas en la superficie de una esfera de radio inmensamente grande, en la esfera celeste. De ahí que el recuento y la clasificación de todos los astros visibles haya sido siempre uno de los objetivos primordiales de la mayor parte de los astrónomos. A finales del siglo XVII, las aportaciones de personajes como Newton y muy especialmente las teorías de este sobre la situación de nuestro planeta en el universo, fueron el punto de partida de los grandes ámbitos de trabajo de la astronomía del siglo XVIII. En primer lugar, el desarrollo de la mecánica celeste como resultado de la aplicación de la nueva matemática newtoniana a la determinación de las posiciones de las estrellas. Y en segundo lugar, el impulso a la astronomía práctica que debía llevar a la realización de numerosas observaciones que tenían que servir como punto de partida para las predicciones que hacía la mecánica celeste. Y para ello se usaron instrumentos de observación cada vez más perfeccionados como los anteojos de pasos, los círculos murales o los círculos meridianos. Fue así como la astrometría, cuyo objetivo era entonces y sigue siendo hoy día la determinación precisa de la posición de los astros, en la esfera celeste terminó convirtiéndose en uno de los principales objetivos de los astrónomos de la ilustración. Por otro lado, gracias al perfeccionamiento de estos métodos de observación y a los continuos progresos científicos y técnicos registrados en el siglo XVIII, pronto algunos astrónomos pudieron orientar sus trabajos hacia investigaciones que les llevaron a la exploración del universo visible y a la determinación de las distancias estelares. Y buen ejemplo de ellos, un ejemplo de esta evolución fue el trabajo del astrónomo británico William Herschel, conocido por su excepcional habilidad para la construcción de instrumentos ópticos. Herschel fabricó telescopios reflectores de grandes dimensiones con los que trabajó en la catalogación de los astros de diversas zonas del cielo, dedicándose a la investigación sistemática de la estructura del universo. Un ingente trabajo que le llevó a descubrir en 1781 el planeta Urano, el primer planeta del sistema solar que había sido descubierto desde la antigüedad. El camino marcado por Herschel fue seguido por muchos de los astrónomos del siglo XIX. El interés por establecer mapas celestes lo suficientemente completos y precisos como para permitir la búsqueda de nuevos objetos en el cielo hizo surgir la necesidad de mejorar la determinación de las posiciones relativas de las estrellas y la elaboración de catálogos de las mismas. Como ya había ocurrido en el siglo anterior, gran parte de los avances registrados en las investigaciones astronómicas del siglo XIX se pudieron realizar gracias a las mejoras de las técnicas de observación y de los instrumentos. La construcción de instrumentos refractores de grandes dimensiones experimentó entonces un importante desarrollo y los telescopios fueron tomando poco a poco la imagen que tienen hoy día. Pero la historia de los catálogos estelares no empezó ahí. La historia de los catálogos estelares empezó mucho tiempo atrás. Allá por el año 130 a.C. cuando Hiparco de Nicea elaboró el más antiguo catálogo astronómico conocido que incluyó más de 800 estrellas agrupadas en magnitudes estelares según su luminosidad aparente. Aunque el original de este catálogo no se ha conservado, gran parte de sus aportaciones fueron reunidas en el siglo II de nuestra era en el almagesto de Claudio Ptolomeo. Una obra que, como todos sabemos, ejerció una gran influencia entre los astrónomos de la Edad Media. Ya en el Renacimiento, habría que reseñar la labor realizada por grandes personajes de la historia de la ciencia, como el danéstico Brahe. Tanto sus observaciones, que llegaron a la perfección de lo que era posible hacer sin contar aún con el telescopio, que todavía no había sido utilizado en astronomía por Galileo, como sus tablas resultaron imprescindibles para los astrónomos de la época. Y gracias a ello, el astrónomo alemán Johannes Bayer pudo publicar en 1603 la uranometría, el primer atlas en el que fueron representadas estrellas de toda la esfera celeste. Más adelante, a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, habría que destacar la labor de John Flamsted, el primer astrónomo real del Observatorio de Greenwich. Flamsted se mantuvo en su cargo durante 44 años, tiempo en el que se dedicó a preparar tablas de los movimientos de la luna y dos obras que superaron en precisión a todo lo que se había publicado hasta entonces. Un catálogo de estrellas titulado Historia Celeste Británica, que contenía las posiciones de más de 3.000 estrellas, y un atlas celeste que, como pueden ver aquí, combinó a la perfección los datos científicos sobre las posiciones y las magnitudes estelares con la representación artística de las constelaciones. Un siglo después, en 1843, Friedrich Argelander publicó en Berlín su Uranometría Nova, un atlas celeste en el que incluyó 3.256 estrellas observables a simple vista en el hemisferio norte. Más adelante, a partir de 1862, Argelander comenzó a publicar la llamada Compilación de Bohm, que ha sido considerada como el primer catálogo estelar moderno y en el que quedaron reflejadas las posiciones de más de 300.000 estrellas. Sin embargo, muy pronto, los astrónomos, ante la magnitud de las estrellas observables, fueron conscientes de que tenían un gran problema. El conocimiento de las posiciones de todos los astros visibles con los telescopios del momento iba a exigir un impresionante número de años de esfuerzo y de trabajo con los métodos empleados hasta entonces, dada la gran cantidad de observaciones a realizar y de los cálculos a realizar también. Como veremos a continuación, a finales del siglo XIX, la fotografía, que desde su aparición había demostrado que podía convertirse en un poderoso auxiliar de la astronomía, se convirtió en el medio técnico imprescindible para poder realizar trabajos que superasen el nivel alcanzado por el catálogo de Argelander. La idea de aplicar la fotografía a la reproducción de los cuerpos celestes nació el mismo día en que sus inventores, Niepce y Daguer, realizaron sus primeros experimentos. Desde un primer momento, las cámaras fotográficas intentaron obtener buenas imágenes de la Luna, del Sol y de las estrellas. De hecho, a mediados del siglo XIX, ya era normal hacer fotografías de las manchas solares, como esta que vemos aquí, o fotografías de eclipses, como esta fotografía obtenida por oficiales de la Armada en la observación de un eclipse en la isla de Cuba. En poco tiempo, el perfeccionamiento de las técnicas fotográficas hizo posible una utilización mucho más amplia de la fotografía en los trabajos astronómicos, sobre todo cuando ésta pudo ser aplicada a la observación de objetos de luz débil, es decir, a objetos que hasta entonces habían resultado invisibles hasta para los telescopios, como podemos ver en esta placa. Entre las principales ventajas de las placas fotográficas, de mediados del siglo XIX y de la segunda mitad del siglo XIX, pronto destacaron tres aspectos que interesaban mucho a los astrónomos. Por un lado, la posibilidad de conservar en ellas una imagen fiel y duradera del cielo. Por otro lado, el hecho de que las placas tuviesen mayor sensibilidad que el ojo humano. Y por último, la posibilidad de poder realizar en ellas mediciones de precisión. Así que, gracias a esto, podemos afirmar que en la fotografía habría una nueva era en la astronomía observacional, tanto en la determinación de posiciones estelares, es decir, la astrometría de la que hemos hablado desde el principio, como en el estudio físico de los cuerpos celestes, gracias al análisis de las radiaciones de los astros, mediante el uso de nuevos aparatos como los espectroscopios y los espectrógrafos, que permitieron el desarrollo de la astrofísica. La primera ocasión en que la fotografía fue utilizada de manera generalizada como auxiliar de la astronomía tuvo lugar con motivo de la observación del tránsito de Venus por el disco solar de 1874. Fue entonces cuando los astrónomos de diversos países se organizaron para realizar las observaciones de manera coordinada, observando de forma simultánea las distintas fases del fenómeno, tanto de forma visual, es decir, de forma directa, como de forma fotográfica. Unos años más tarde, el astrónomo británico David Gill decidió colocar una cámara fotográfica montada en paralelo con el objetivo de su telescopio durante la observación del gran cometa de 1882, llamado así por su repentina aparición y por su luminosidad. Al analizar las fotografías realizadas, pudo comprobar que, además de una magnífica imagen del cometa, como vemos aquí, en la placa quedó reflejado un impresionante fondo de estrellas que no eran visibles mediante la observación visual. El resultado obtenido por Gill, como conmocionó completamente al mundo de la astronomía, pues la capacidad de las placas fotográficas para mostrar miles de estrellas no visibles a simple vista, habría un nuevo mundo de aplicaciones para la fotografía astronómica. Por aquel entonces, Paul y Prosper Henry, ópticos y astrónomos del Observatorio de París, habían recibido de sus jefes el encargo de continuar la elaboración de unos catálogos estelares iniciados unos años antes. Para hacer más llevadero su trabajo en una zona de la Vía Láctea, donde la gran densidad de estrellas hacía muy difícil la observación visual, los hermanos Henry idearon un objetivo fotográfico con el que obtuvieron en 1884 un interesante cliché de esa zona del cielo. El director del observatorio, Ernest Mouchet, quedó positivamente impresionado por los resultados obtenidos con este nuevo sistema. De ahí que aceptase inmediatamente la propuesta que le plantearon estos astrónomos, consistente en construir un nuevo instrumento de observación dotado de un objetivo fotográfico de 33 centímetros de apertura, cuya parte mecánica fue encargada al prestigioso constructor de instrumentos científicos parisino Paul Gauthier. Cuando estuvo terminado, los hermanos Henry realizaron con él una sorprendente fotografía. Dirigiendo su telescopio hacia la región de las Pleiades, consiguieron registrar en la placa fotográfica, con una exposición de tres horas, el asombroso número de 2.326 estrellas en una zona del cielo en la que anteriormente sólo se habían podido observar de manera visual 50 de ellas. Como consecuencia de estos resultados tan satisfactorios en los que se adivinaba esta nueva época para la astrometría de la que ya hemos hablado, Mouchet, el director del observatorio de París, se decidió a impulsar el levantamiento de un mapa del cielo por medio de la fotografía, buscando la colaboración de astrónomos de los países más avanzados. Se trataba de un proyecto de gran magnitud, nunca antes emprendido, y dirigido a catalogar completamente los astros de la bóveda celeste mediante los más potentes instrumentos de observación de aquella época. Un proyecto que, además de estudiar la distribución de las estrellas en el espacio y la construcción del universo visible, definiría el estado del cielo en los últimos años del siglo XIX, algo que en el futuro debía permitir a los astrónomos conocer la evolución y el movimiento de estos astros cuando unos años más tarde fuesen analizados los cambios de posición de las estrellas fotografiadas. Para conseguir la realización de ese proyecto de tal calibre científico, Mouchet trabajó en la organización de una reunión internacional de astrónomos en la que se debía acordar la forma de elaborar una carta fotográfica del cielo. Con el apoyo de la Academia de Ciencias de París, que patrocinó la convocatoria, cursó invitaciones desde el Observatorio de París a diversas sociedades científicas y a los directores de los observatorios más importantes de la época. Y podemos decir que su iniciativa tuvo una gran aceptación. El día 16 de abril de 1887, bajo la presidencia del ministro de Asuntos Exteriores francés, se reunieron en París 56 científicos de todo el mundo, dispuestos a ponerse de acuerdo para el levantamiento fotográfico de un mapa general del cielo. El Congreso Astrofotográfico Internacional, también conocido como Conferencia de Astrónomos de París, supuso un acontecimiento de tal importancia para la astronomía que superó con creces las dimensiones y el alcance de las anteriores reuniones internacionales de este tipo. De hecho, es considerado como el antecedente directo de los grandes congresos científicos de astronomía. Uno de los principales acuerdos del Congreso fue el nombramiento de una comisión para impulsar los trabajos preparatorios. Fue así como nació el llamado Comité Permanente Internacional para la Ejecución de la Carta Fotográfica del Cielo, que estaba integrado por los directores de los observatorios dispuestos a colaborar en el proyecto y por algunos astrónomos interesados en el asunto. Entre ellos se hallaba Cecilio Pujazón, director del Observatorio de Marina de San Fernando, que fue el único representante español en el Congreso Astrofotográfico Internacional. El citado comité propuso que los observatorios participantes utilizasen un instrumento estándar con las mismas características que el que había construido Gautier para el Observatorio de París, siguiendo el diseño de los astrónomos Paul y Prosper Henry. En líneas generales, el instrumento propuesto debía ser un telescopio refractor doble formado por dos telescopios unidos, uno de ellos con objetivo de 33 cm y distancia focal de 343 cm, que sería usado como cámara fotográfica. Y el otro, con objetivo de 20 cm y 360 cm de distancia focal, sería el destinado a la observación visual. De esta forma, con ese diseño, cuando el telescopio de observación visual enfilase una estrella, la imagen de ésta sería recogida simultáneamente en el plano focal del telescopio fotográfico. El sistema se completaba con una montura ecuatorial que debía mover el equipo óptico mediante un mecanismo de relojería diseñado para deshacer el movimiento aparente del cielo y así poder mantener una imagen fija en la placa fotográfica durante todo el tiempo de exposición de la misma. El objetivo planteado en el Congreso fue trabajar en la elaboración de un mapa general del cielo que recogiese las estrellas hasta la magnitud 14 y un catálogo con las posiciones más precisas posibles de las estrellas hasta la magnitud 11. De acuerdo con este esquema, se debían tomar dos series de fotografías en placas fotográficas cuadradas de 16 cm. La primera serie, con una exposición muy prolongada, sería destinada a formar el mapa fotográfico, es decir, la carta del cielo, y la otra, con exposiciones más cortas, debía servir para elaborar un catálogo de estrellas, el llamado catálogo astrofotográfico. La respuesta a la propuesta de Mouchet desde el Observatorio de París fue positiva y muy pronto el desarrollo de la empresa pudo darse por seguro. De hecho, en marzo de 1888 ya habían dado órdenes para la construcción de los instrumentos 12 observatorios, Burdeos, como pueden ver aquí, Toulouse, Argel, Postdam en Alemania, Oxford, Melbourne, Sydney, Río de Janeiro, Santiago de Chile, San Fernando, Tacubaya en México y La Plata en Argentina. Aunque una gran parte de los observatorios encargaron sus telescopios a Gautier, el caso como hemos visto de Burdeos, de Toulouse, de San Fernando, del Vaticano, no todas las instituciones comprometidas en el proyecto siguieron esta propuesta inicial. Algunos de los observatorios participantes, especialmente los del ámbito anglosajón, optaron por encargar sus instrumentos a Howard Grapp, conocido constructor de instrumentos establecido en Dublín. Ese fue el caso del Real Observatorio de Greenwich o de los observatorios de Melbourne y del Cabo de Buena Esperanza. Pero siempre cumpliendo las especificaciones técnicas del aparato que habían sido acordadas en las reuniones de París. El siguiente paso del director del Observatorio de París fue convocar una reunión del Comité Permanente Internacional para adquirir información sobre el estado de adelanto de los trabajos preparatorios y discutir problemas que todavía quedaban por solucionar. Esta reunión se celebró en 1889 y los directores de los observatorios asistentes presentaron informes sobre la situación de los trabajos previos en cada uno de los centros. Con ello, todo quedó preparado para que a partir de 1890 se iniciaran los trabajos de observaciones preparatorias en una gran parte de los observatorios. La siguiente reunión se celebró en París a partir del 31 de marzo de 1891. Y dado que la mayor parte de los observatorios ya tenían preparada la instalación de sus instrumentos y habían comunicado que podían comenzar el trabajo a lo largo de ese mismo año, esta fue la última reunión celebrada antes del inicio de la ejecución definitiva de las observaciones de la Carta del Cielo. Fue entonces cuando se procedió al reparto definitivo de las zonas del cielo entre los observatorios que finalmente se habían decidido a colaborar en el proyecto, que son estos que pueden ver aquí en esta tabla, asignando a cada uno de ellos una zona estelar parecida comprendida entre dos paralelos de declinación. Además, los integrantes del Comité Permanente Internacional tuvieron que tomar ciertas decisiones importantes teniendo en cuenta las experiencias que se iban acumulando desde las anteriores convocatorias. Por ejemplo, la creación de una comisión especial para organizar las observaciones. Esa era una cuestión bastante polémica porque algunos de los observatorios participantes no eran partidarios de llevar a cabo de forma simultánea las dos series de observaciones necesarias, una para el catálogo y otra para la Carta del Cielo. Porque ambas necesitaban tiempos distintos de exposición en las placas y eso hacía evidente que las placas de la carta, con exposiciones mucho más largas, terminarían retrasando la ejecución de las placas del catálogo que necesitaban una exposición bastante menor. Finalmente, se optó por una solución de compromiso según la cual se decidió hacer en dos años todas las placas del catálogo, es decir, las que tenían menor exposición, y con la esperanza de que en esos dos años los progresos técnicos lograran reducir la exposición de las placas necesarias para la carta. No olvidemos que estamos hablando de tecnología punta de la época. Esas placas eran una tecnología que se estaba desarrollando sobre la marcha y, como veremos más adelante, los fabricantes eran los hermanos Lumière. Es decir, estamos hablando de cosas que se estaban inventando conforme se estaba necesitando su utilidad. Además, a estos motivos meramente técnicos o prácticos había que añadir también un motivo económico. Había que ser un poco avispado, entre comillas, y vieron que era mucho más fácil realizar, primero, un trabajo científico práctico y de gran envergadura como el catálogo, porque así después se podría tener menos dificultad a la hora de conseguir el apoyo económico necesario de los distintos gobiernos para continuar con el trabajo mucho más lento, duradero y costoso de la elaboración del mapa fotográfico del cielo. Como ya hemos dicho, el director del Observatorio de San Fernando fue el único representante español en el Congreso de 1887. y me van a permitir que hable un poco de él, porque fue mi primer trabajo de investigación en el observatorio cuando yo empecé a trabajar allí, allá por el año 1983. Esta mañana decía mi hijo, en el siglo pasado. Fue mi tesina de licenciatura en la biografía científica desde Cilio Pujazón. Tú lo sabes, Elena. Y creo que siempre que se pueda hay que hablar un poco de él, porque aquí en San Fernando todos sabemos que tiene una calle, todos sabemos que fue director del observatorio, pero conocemos muy poco su actividad científica. Cecilio Pujazón nació en San Fernando en 1833 y con sólo 13 años ingresó en el Colegio Naval Militar. A lo largo de sus estudios demostró gran valía como estudiante, haciendo gala de una formación matemática bastante superior a la exigida a los alumnos de aquella época. Cuando en 1853 ascendió al grado de Alférez de Navío, Pujazón ya era bastante conocido por sus superiores, por su preparación científica y por su buen conocimiento del inglés. Y a partir de entonces su vida estuvo dedicada por completo a la marina y dentro de ella a las actividades relacionadas con la hidrografía y con la astronomía. En 1957 ingresó como alumno de la primera promoción del curso de estudios superiores para oficiales de la Armada que se acababa de establecer en el observatorio. Durante los tres años de duración del citado curso, obtuvo muy buenas calificaciones en las materias teóricas y participó en numerosas observaciones para adquirir práctica en el manejo de los instrumentos, siendo de destacar su colaboración en la expedición organizada desde el observatorio para observar el eclipse de sol de 1860 desde el faro de Oropesa en Castellón. Una vez finalizados los mencionados estudios y tras un breve paso por la Comisión Hidrográfica de la península, Pujazón fue destinado a la Comisión Hidrográfica de las Antillas en 1861. Durante su destino en Cuba participó en diversos trabajos de carácter hidrográfico en la coste norte de la isla, ejerciendo el mando del vapor bazán y con ello la jefatura de la citada comisión desde diciembre de 1867. Y un año después, en septiembre de 1868, aprovechando que el vapor bazán estaba fondeado en La Habana para efectuar reparaciones, organizó una interesante colaboración internacional entre la Comisión Hidrográfica de las Antillas y el Observatorio Naval de Washington para determinar de forma precisa la diferencia de longitud entre La Habana y Washington. ¿Y eso por qué? Pues porque recientemente se había determinado la diferencia de longitud entre Washington y Greenwich, utilizando el cable telegráfico submarino que existía entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. Y Pujazón pensó que como había un cable submarino telegráfico entre la isla de Cuba y Florida, ese cable también se podía utilizar para un trabajo similar. De esta forma, gracias a su iniciativa, se pudo calcular por primera vez la diferencia de longitud entre La Habana y Washington y por extensión entre la isla de Cuba y el continente europeo, utilizando para ello un método que combinaba observaciones astronómicas y señales telegráficas. En 1869 volvió a la península para incorporarse a la dirección del Real Observatorio de la Armada, en aquella época el Instituto y Observatorio de Marina, cargo para el que había sido designado por el almirantazgo. Desde entonces se centró toda su actividad en los trabajos del observatorio, institución que gracias a su impulso como director alcanzaría un notable nivel en la importancia científica de sus trabajos durante el último tercio del siglo XIX. Bajo su mandato se consolidó la renovación del instrumental científico del centro y se emprendieron diversas tareas que podrían ser entendidas hoy día como servicios técnicos a la Armada. Ese sería el caso del apoyo instrumental y científico a las comisiones hidrográficas o la creación del Centro de Agujas Magnéticas en 1878, el primer observatorio geomagnético de España, o la organización del Servicio Meteorológico Costero en 1884, de forma paralela a la organización del que más adelante sería el Servicio Meteorológico Nacional, hoy día AEMET. Además, Pujazón acudió como representante español a diversas reuniones científicas de gran trascendencia. Él no se quedó en San Fernando, viajó a lo largo de su mandato como director por toda Europa, participó en la Conferencia de Meteorología Marítima de Londres de 1874, en el Congreso de Meteorología de Roma de 1879, en la Conferencia Polar Internacional de Hamburgo de 1879, en la Conferencia Geodésica Internacional de Roma de 1883, o en la Conferencia de Astrónomos de París de 1887, de la que surgió el gran proyecto astronómico internacional que es objeto de esta charla. Y con esos antecedentes es fácil entender que, tras recibir la invitación de la Academia de Ciencias de París, su asistencia a la reunión convocada en 1887 fuese autorizada por el gobierno español. A su regreso de la capital francesa informó a sus superiores de los acuerdos allí tomados por los científicos asistentes a la conferencia y les hizo notar la conveniencia de que España participase en una iniciativa de tales características. El gobierno aprobó sus propuestas en este asunto y le instó a iniciar las gestiones para la adquisición e instalación de los instrumentos necesarios. Al poco tiempo, Cecilio Pujazón comunicó a París el visto bueno del gobierno español a la colaboración de San Fernando en los trabajos de la Carta del Cielo y en julio de ese mismo año, el capitán de Fragata, Juan Montojo, jefe de la Comisión de Marina en París, firmó en nombre del director del Observatorio de San Fernando un contrato con la Casa Gautier para la construcción de un anteojo ecuatorial fotográfico, su cúpula y una máquina para medir placas fotográficas. Es decir, todo lo necesario para participar en el proyecto ideado desde el Observatorio de París. Cuando la cúpula llegó a San Fernando, ya estaban construidas las instalaciones que debían albergar al nuevo instrumento. La cúpula fue instalada sobre el cuerpo central, que era el destinado al telescopio astrofotográfico, y estaba dotada de un sistema giratorio que permitía y permite observar con perfección toda la región del cielo sobre la que el montaje ecuatorial del instrumento puede trabajar en buenas condiciones. A ambos lados de este cuerpo central se extendían unas habitaciones en las que se instalaron los laboratorios fotográficos y las oficinas destinadas a la medición de placas. Finalmente, en noviembre de 1889, llegaron a San Fernando las cajas que contenían el telescopio. El instrumento, que pueden ver aquí, fue montado inmediatamente por el personal del observatorio, rehusando la colaboración ofrecida por el constructor, por Gautier, que había enviado una carta al director del observatorio ofreciéndole que operarios vinieran de París a montarlo. Poco después, Bojazón comunicó a sus superiores y a sus colegas del observatorio de París que San Fernando ya tenía instalado su instrumento y se encontraba preparado para comenzar los trabajos de desarrollo del proyecto. Durante 1890 se llevaron a cabo los primeros ensayos, mientras los observatorios más atrasados terminaban de montar sus instrumentos. En San Fernando, Bojazón, dedicado casi exclusivamente a este asunto, consiguió impresionar placas fotográficas de muy buena calidad, como pueden ver ahí, enviando algunas de ellas a París para dar conocimiento del estado en el que se encontraban los trabajos por él dirigidos. El marino y científico de San Fernando tenía por entonces 57 años y una salud bastante delicada, que empeoró después de varios meses pasando noches enteras de observación para probar el astrógrafo. Durante el viaje a París para participar en la reunión del Comité Permanente Internacional celebrada a finales de marzo de 1891, contrajo una neumonía que se le agravó en el viaje de vuelta. Y tres días después de su regreso a San Fernando, el 15 de abril de 1891, murió en el observatorio, rodeado de sus familiares y de sus subordinados, pero sin tiempo para poder comunicar a estos las decisiones tomadas en París. No obstante, podemos afirmar que Cecilio Bojazón murió, dejándolo todo preparado para el inicio de los trabajos definitivos. De hecho, a finales de 1891, empezaron en San Fernando las primeras observaciones del proyecto. Una vez recibidos desde París, el retículo del cuadriculado que debía quedar impresionado en las placas fotográficas para facilitar las medidas de las posiciones estelares y los catálogos de estrellas guías para la orientación de los telescopios. El método empleado en las observaciones era bastante complejo y no voy a entrar en profundidad a la hora de explicarlo. Inicialmente, lo que se hacía era fijar el anteojo visual del instrumento a una de las estrellas guías seleccionadas para cada placa, manteniendo la imagen en esta posición mediante el sistema de relojería del aparato para asegurar una buena exposición fotográfica. Una vez obtenidos los clichés y admitidos como buenos, tras un cuidadoso examen, se procedía a impresionar en las placas el cuadriculado fabricado en París y de esta forma, al ser reveladas, las placas aparecían divididas en pequeños cuadrados de 5 milímetros cada uno que, como ya hemos dicho, servían para facilitar los posteriores trabajos de medición. A partir de entonces, las operaciones eran distintas para las placas según perteneciesen al catálogo o a la Carta del Cielo. Las primeras eran utilizadas para medir las coordenadas de las estrellas con la máquina medidora adquirida al efecto. En San Fernando, este trabajo, que requería paciencia y minuciosidad, fue llevado a cabo por el personal del Cuerpo de Astrónomos de la Armada destinado en el observatorio. Sin embargo, hubo algunos observatorios en los que se consideraba que las mujeres estaban mejor dotadas para los trabajos precisos de medición y de cómputo que recurrieron a las mujeres. Ese fue el caso del Observatorio de París, donde las placas eran medidas por las llamadas damas de la Carta del Cielo, y también de observatorios como Melbourne, en Australia, donde trabajó un equipo de las llamadas medidoras de estrellas, o el Vaticano, donde los trabajos de medida fueron realizados por monjas. Mientras tanto, mientras esto se hacía para medir las estrellas del catálogo, las placas de la Carta seguían un proceso totalmente distinto. Pues éstas eran enviadas a París, donde tras ser ampliadas en tamaño, una empresa especializada procedía a su grabado en planchas de cobre, que después eran utilizadas como matrices de grabado para imprimir las hojas del atlas fotográfico. Según la información reseñada en las memorias anuales del Observatorio, en 1894, es decir, sólo tres años después del inicio de los trabajos, San Fernando ya había realizado las 1260 placas correspondientes al catálogo que le habían sido asignadas. El trabajo correspondiente a la carta, mucho más lento, como ya hemos dicho, por la larga exposición requerida por las placas, fue terminado en 1923, al mismo tiempo que lo hacían los observatorios de Greenwich y de Oxford. Como es fácil suponer, los trabajos del proyecto puesto en marcha en 1887 se desarrollaron a distinto paso en cada uno de los observatorios. En 1925, de los 18 observatorios participantes, sólo Oxford y Greenwich habían terminado sus trabajos. San Fernando era el siguiente observatorio más avanzado. En 1929 publicó, este que ven aquí, el octavo y último volumen de su catálogo astrofotográfico, culminando así una parte importante del trabajo que había ocupado el personal del observatorio durante cerca de 40 años, un total de 2.520 placas impresionadas y más de 400.000 estrellas medidas para el catálogo. En cuanto a los trabajos de la carta, en esa fecha ya estaban hechas 660 de las 720 placas que San Fernando tenía asignadas, habiendo sido publicadas y distribuidas un total de 462 hojas de la carta fotográfica del cielo. Unos años después, en 1938, el observatorio de San Fernando ya tenía publicadas 707 de las 720 láminas previstas en la carta. Pero en 1940, que fue el año en el que ya fue terminado todo el trabajo al 100%, hubo que esperar, porque tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, no se pudo realizar el reparto de las láminas entre el resto de los observatorios participantes y hubo que esperar hasta que, finalizada la guerra y restablecida la normalidad en las comunicaciones internacionales, se pudiesen enviar con garantía los envíos de estas láminas al resto de los observatorios participantes. Pero, además de todo esto, a lo largo de su vida útil, el astrógrafo Gautier fue utilizado también para otros trabajos de astronomía fotográfica. Por ejemplo, a partir de 1932, se inició un nuevo programa de observaciones dirigido a la determinación de los movimientos propios de las estrellas incluidas en el catálogo astrofotográfico, por recomendación de la Unión Astronómica Internacional que se había creado en 1919 y en la que el Comité Permanente para la Ejecución de la Carta del Cielo se había integrado como una de las comisiones de la Unión. No había ningún acuerdo internacional que le obligara a ello, pero el Observatorio de San Fernando pensó que la ejecución de este proyecto, de este nuevo trabajo, era una obligación moral e ineludible para un observatorio que había participado en el proyecto desde un primer momento. De todas formas, a pesar de la buena marcha de las observaciones, la guerra civil terminó afectando, como no, al desarrollo de estos trabajos como demuestra el hecho de que entre 1936 y 1946 solo se obtuvieran 128 placas con el astrógrafo Gautier. Unos años más tarde, entre 1957 y 1959, el Observatorio de San Fernando participó en un nuevo programa internacional de observaciones organizado por el Observatorio Naval de Washington que propuso estudiar la falta de regularidad de la rotación de la Tierra mediante la realización de unas fotografías que debían permitir determinar con gran precisión la posición de la Luna. Para ello, el astrógrafo de la Carta del Cielo sustituyó temporalmente el chasis portaplacas original por una cámara Markowitz enviada desde los Estados Unidos. Finalmente, una vez terminada esa colaboración, el astrógrafo volvió a trabajar durante algunos años en los programas destinados a la determinación de los movimientos propios de un cierto número de estrellas variables y de las estrellas contenidas en el catálogo astrofotográfico de San Fernando siguiendo las recomendaciones de la Unión Astronómica Internacional. Y bien es cierto, como acabamos de comentar antes de entrar en esta sala, también fue utilizado luego en diversos proyectos a lo largo de los años 80 y 90. Como consecuencia, y ya voy a ir terminando, como consecuencia de la participación del Observatorio de San Fernando en este proyecto de tal envergadura, la dedicación a los trabajos astrofotográficos terminó siendo una constante durante muchas décadas en el Observatorio de San Fernando. Eso explica que, además del edificio construido para albergar el astrógrafo y los gabinetes de trabajo, el Real Observatorio de la Armada conserva en la actualidad en sus colecciones patrimoniales muchos materiales relacionados con la astrofotografía, instrumentos y accesorios astrofotográficos, portaplacas y placas de vidrio, matrices de grabado y material impreso de la Carta Fotográfica del Cielo. En la colección museográfica se integran tanto el astrógrafo Gautier, construido en París en 1889, como dos máquinas medidoras de placas salidas del mismo taller en 1892 y 1906, además de numerosos accesorios propios de las observaciones realizadas en la ejecución del proyecto, como estos que pueden ver aquí. Por otro lado, la Biblioteca del Observatorio conserva ejemplares de la mayor parte de los catálogos astrofotográficos publicados por el resto de los observatorios participantes en el proyecto, además de las publicaciones del Comité Internacional Permanente y de diversos libros dedicados al tema de la fotografía astronómica durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. En el archivo del observatorio se custodian tanto la colección de placas de vidrio correspondientes a las observaciones del catálogo astrofotográfico y a la Carta del Cielo, como otras 287 cajas con una media de 12 placas cada una procedentes de otros programas de observación realizados con el astrógrafo Gautier hasta la década de los 80 y de los 90. Esas colecciones se están catalogando en los últimos años y se están intentando proteger de la mejor manera posible teniendo en cuenta la dificultad de conservación que conlleva mantener en buen estado unas placas fotográficas que son un material muy volátil y que fueron elaboradas y construidas en el siglo XIX. A todo este patrimonio científico y cultural hay que añadir algo más todavía las 720 hojas correspondientes a la zona de observación que le fue encargada en el proyecto a San Fernando. El Atlas del Cielo hecho por San Fernando que unido a los otros 17 atlas reunía la fotografía completa de la esfera celeste. Eso quiere decir que en el observatorio podemos encontrar no solo las 720 láminas sino que además podemos encontrar miles de láminas procedentes de los envíos y de los intercambios hechos con el resto de los observatorios que participaron en el proyecto. Y por último a todo este patrimonio científico y cultural habría que añadir las 403 planchas de cobre preparadas en París para ser utilizadas como matrices de grabados de las hojas de la carta. No se han conservado las 720 que debería haber, solo hemos conseguido rescatar 403. En el archivo del observatorio localizamos en su momento documentación sobre juicios realizados a personal del observatorio que se llevó planchas de cobre en los años 40, en los años de las hambres, para venderlos como metal y poder sobrevivir. En aquella época también se desmontaban los cronómetros marinos y se quemaban las cajas para calentar la escuela de estudios superiores. Es decir, son cosas que hoy día no entenderíamos pero que se hicieron en su momento y que tiene la explicación que tiene la España de la época, evidentemente. De todas maneras, estas planchas tuvimos la suerte de que se guardaron tan bien que han estado guardadas durante décadas hasta que en el año 2015 las rescatamos del fondo de un almacén y pudieron ser catalogadas y una vez sometidas a un proceso de limpieza y de restauración fueron integradas en la colección museográfica del centro. En definitiva, como pueden ver, un legado de la participación de España en un proyecto científico internacional formado por unos materiales que además de tener un gran valor como patrimonio cultural continúan siendo una fuente importante de datos para numerosas investigaciones científicas actuales como ya adivinaron los promotores del proyecto a finales del siglo XIX. De hecho, tanto las placas fotográficas como las hojas de papel y las planchas de cobre están digitalizadas y puestas a disposición de los investigadores para su consulta en el propio observatorio y en la biblioteca virtual del Ministerio de Defensa. En esa biblioteca virtual existe un micrositio dedicado exclusivamente a la Carta del Cielo en el que podemos encontrar, además de las imágenes digitales de los ocho volúmenes del catálogo astrofotográfico y de todos los materiales de la Carta del Cielo las placas de vidrio, las planchas de cobre y las hojas impresas también las descripciones de los instrumentos relacionados con el proyecto. Y ya, para finalizar, solo quedaría hacer una breve mención a la finalización oficial de este proyecto. En 1967, durante la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional celebrada en Praga, la Comisión de la Carta del Cielo solicitó formalmente su disolución tras comprobar que podían darse por cumplidos los objetivos del proyecto iniciado en 1887. Aunque lo cierto es que el objetivo original de levantar el mapa general del cielo había quedado inconcluso pues no todos los observatorios participantes terminaron su trabajo. Cuando la Unión Astronómica Internacional decidió dar por terminados estos trabajos solo se habían publicado las hojas correspondientes a poco más del 50% del mapa. Pero San Fernando sí había terminado toda su parte, como hemos dicho, en 1940. Y eso tiene una explicación. El proyecto que se puso en marcha en 1887 tenía tal magnitud y debía usar unas técnicas tan nuevas y tan poco experimentadas que su finalización en poco tiempo habría sido casi imposible. Pero el progreso tecnológico no se detiene y a mediados del siglo XX los instrumentos astrofotográficos y las técnicas de observación que habían sido ideados por los hermanos Henri a finales del siglo XIX quedaron obsoletos como consecuencia de los avances registrados en la construcción de telescopios y de cámaras fotográficas. Y eso es algo que podemos apreciar o que se pudo apreciar con claridad a partir de 1950 cuando se iniciaron los trabajos de un nuevo proyecto de mapa del cielo planteado desde los Estados Unidos por el Observatorio del Monte Palomar. En el Observatorio del Monte Palomar utilizando un telescopio con un espejo de 120 cm de diámetro y una potente cámara Smith se levantó un mapa fotográfico del cielo entre 1950 y 1958 es decir, en solo 8 años que es conocido como el Palomar Observatory Sky Survey que registró las estrellas de hasta magnitud 21 frente al máximo de magnitud 14 conseguido con los aparatos de la Carta del Cielo. No obstante, a pesar de todas las dificultades descritas a lo largo de esta charla de que no fue terminado del todo el proyecto en todos los observatorios lo cierto es que los resultados del proyecto de la Carta del Cielo están ahí casi 5 millones de estrellas contenidas en los catálogos de los diversos observatorios una fotografía del cielo en una época determinada que sigue siendo fuente importante de datos para numerosas investigaciones y que está en la base de los trabajos astrométicos realizados en las últimas décadas ya desde el espacio no desde tierra por los satélites artificiales y Parco y Gaia que fueron puestos en órbita respectivamente por la Agencia Espacial Europea en 1987 y en 2013 y nada más muchas gracias muchas gracias aplausos 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 muchas gracias querido Francisco José enhorabuena por darnos a conocer un trabajo realizado por el Real Observatorio de la Armada a lo largo de su historia que muchas veces no sabemos exactamente a qué se dedican Los organismos que tenemos tan cerca y que hacen un trabajo tan interesante, tan importante, y estando tan cerca muchas veces no se conoce lo que se ha hecho. Es una labor divulgativa importantísima, primero de investigación, por supuesto, previamente, y después de divulgación de lo que en este caso ha realizado el Real Observatorio de la Armada. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta magnífica presentación que te agradecemos. Y quiero hacerte entrega de este recuerdo, que es el cartel de la Anuncia de la Prensa. Muy bien. La Real Academia de San Romualdo agradece a las autoridades presentes, civiles y militares, a los compañeros y compañeras académicos, y a todos ustedes, señoras y señores, por su presencia en este acto. Y les anuncio que el próximo acto de la Academia será ya después de la Semana Santa, el martes 9 de abril, y va a ser una conferencia que se titula Cuantizando el mundo. ¿Cómo la teoría cuántica cambió la física para siempre? Esta conferencia estará a cargo del doctor en física por la Universidad de Valencia, don Alberto Aparisi Benagues. Será presentado por nuestro compañero académico, don Francisco Javier Galindo Mendoza. Están todos ustedes invitados. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias por su presencia aquí. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Muy bien, muy bien explicado, todo muy clarísimo. Si ustedes lo hubieran hecho en Madrid, yo conocería a todos los hombres. Gracias. 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 Gracias.